La Policía Nacional Civil también se unió a las actividades de la Semana Mayor para conmemorar la muerte y pasión de Jesucristo. Más de 30 empleados administrativos y miembros policiales elaboraron una significativa alfombra, la que fue bendecida por el vicario policial padre Leopoldo Tolentino Sosa. Queremos reflejar el sentido religioso, el sentido cristiano que los hombres y mujeres de uniforme dentro de la corporación policial siempre tienen. La alfombra fue diseñada por el arquitecto Amircar Marroquín y la misma reflejaba la imagen de una mujer policial solicitándole protección a Jesús en su trabajo diario contra la delincuencia. Sobre este punto, el subdirector de la Seguridad Pública, comisionado Howard Cotto, sostuvo que la institución trabaja cada día más para llevar la seguridad a la ciudadanía. En ella se ve reflejado el esfuerzo, el interés y la devoción de muchas personas que han tenido a bien y han concretado esta obra, esta alfombra que hoy tenemos aquí. La cubierta de sal y colorantes fue elaborada frente a la entrada principal del edificio central de la PNC y midió 10 metros de largo por 6 de ancho.